Recibe mi nombre, recibe mi nombre, recibe, cierra tu nombre, diga al Padre que es lo que necesitas, pastor que magro, sanidad en liberación, en el nombre de Jesús, 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 una unción ministerial de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, píralos y ya, listo, en el nombre de Jesús, en la Virgen de Dios, amén, con tu amor. ¡Espira y gustandoña a todo querer! El Espíritu Santo, tócalos El Espíritu Santo, tócalos El Espíritu Santo, tócalos Sánalos, estáblanos, liberanos Llévalos a tu presencia, llévalos a tu gloria Sále con el nombre del nombre de Jesús Sále con la enfermedad, pásale todo dolor Sále con la coherencia, en el nombre de Jesús El Espíritu Santo, tócalos El Espíritu Santo El Espíritu Santo, tócalos El Espíritu Santo, tócalos Sále alsekulte Jesús Laщita del Espíritu Santo, tócalos Eso es lo que me bucketaré El Espíritu Santo, tócalos El Espíritu Santo, tócalos Llénales, llévalos a хотитеces Llévalos a tu presencia, llévalos a tu gloria Llévalos a tu gloria Llénales, a tu gloria ¡Joeno! ¡Juego! ¡Aly no me quedan debajo! ¡Juego! ¡Juego al cielo! ¡Juego al cielo! ¡Juego, juego! Juego, 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 Juego antes de matrimonial ijos tuje estнего ahora cual es el juego el juego ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Romanos vamonos vetados que pasó aquí a frente piedas de fuego piedas de fuego piedas de colores piedas de poder piedas de autoridad están presiatidas piedas de pasión especial en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Adómenos, adómenos, adómenos Y que el Señor lléname esta parte de tu presencia Lléname esta parte de mi gloria Lléname esta parte de tu poder Lléname esta parte de ahí Con esta autoridad divina Con esta unción hermosa Con esta unción maravillosa Juan, ven en la puerta Lleguen a las almas Lleguen a los corazones Lleguen a las vidas, Padre Que haya dominado Que haya vigilan los padres Que haya provincia Que haya restauración Que haya restricción, Padre Con esta unción hermosa Con la luna de las almas Cuero con la ciudad Son todos los corazones Y la discoursión De la gloria Con la sucia Con la plaza Con la outra Artés En el Santos En el Santos De diverso En el Santos Flores De ropa el álbum Se rompe Para Se rompe Arigua Parte De el Guatemala Todo un dias Fatalivo Valnicas Que haya Con la Iglesia Se rompe A un misterio Contra Baracate De rama Le 김 Lars de broma de fuego. Llena, llena con su representación. Llega con tu febre. Llega con tu labia. Toca los matrimonios, TENIASAS ARTETE TENIAS. Toca los matrimonios, 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 Juego de Dios, Señor de la vida. Juego del cielo, tocando la vida fluye el Espíritu Santo fluye el Espíritu Santo fluye el Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lleno de tu presencia lleno de tu gracia lleno de tu poder lleno de gloria lleno de tu autoría Padre en el nombre de Jesús hermano y madre levante estas presiones viva estas bendiciones viva estas bendiciones lleno de tu lleno de gracia lleno de tu gracia gloria lleno de tu presencia lleno de mi gloria lleno de tu gracia adórenlo, adórenlo dios está haciendo algo más lindo esta tarde Dios está haciendo algo hermoso, algo precioso Dios está haciendo algo espectacular No te quedes sin recibir la gloria No te quedes sin recibir la gracia No te quedes sin recibir el fuego No te quedes sin recibir el poder No te quedes sin recibir la autoridad, Padre Veniendo a tarde, Padre Yo te pido, tú no te vas a llevar Salud en los brazos Que no vuelvas en el mismo, Padre Que el fuego consuma en sus huesos Que el fuego consuma en su alma Que el fuego consuma en su espíritu Que el fuego consuma ahora Ahora en el nombre de Jesús Más, más, fuego En el nombre de Jesús Fuego de Dios, fuego de Dios Que no resulta Tocale más, tu cariño Si en el nombre de Jesús Tocale más, tu cariño Si en el nombre de Jesús Llena su sentencia Llena luz, marco, marco Llena luz, marco, marco Que el nombre de Jesús, cada uno sea lleno Que cada uno sea lleno Que cada uno sea lleno de su propio Padre Que todo salga a todos lados Que todos los salgan liberados Que todos los salgan sanos Usted que está llena silla Lleva en sus manos Dígale Padre Toca mi casa Toca mi familia Toca mi hogar Toca mi parentela, Padre Dígale Padre Tocala Tocala nuestra casa Tocala nuestra familia Nuestro hogar Nuestra parentela En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús Padre Que hoy en tu gloria Descienda en cada corazón Que hoy en tu gloria Descienda en cada vida Que los cuerpos sean sanos Que los cuerpos sean estados En el nombre de Jesús Hoy no eres mi hermano Sin padre En el nombre de Jesús 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 Suena En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tocales Tocales En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y ese oído se abre ese oído se abre ese oído de mi hermana se abre se abre se abre en tu nombre Señor se abre